Hola, mi nombre es Javier Brotons. Voy a presentar las respuestas al examen de geografía de las pruebas de acceso a la universidad de la convocatoria extraordinaria, la de julio del año 2022. Me voy a centrar en los ejercicios referidos a geografía física, que eran los ejercicios del 1 al 4. Antes de comenzar, como siempre, presentamos estas consideraciones generales acerca del banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández. Bien, el examen de julio del año 2022 mantenía la optatividad excepcional, es decir, 8 cuestiones de las cuales había que elegir 4, cada una de las cuestiones se valoraba con 2 puntos y medio. Nosotros nos vamos a centrar en las 4 primeras cuestiones, que son las que hacen referencia a aspectos de geografía física. La primera pregunta dice, apoyándose en el documento 1, localice y describa las principales características de los climas oceánicos y de montaña en España. La 2, a partir del documento 2, identifique el tipo de clima representado en cada climograma y explique las principales diferencias climáticas entre ellos. La cuestión 3, explique los factores que determinan la diversidad de los ríos en la península ibérica. Y la 4, describa las principales causas de la sobreexplotación y contaminación de las aguas en España. Como documentos de apoyo estaba el documento 1 de las regiones climáticas en España y el documento 2 que presentaba dos climogramas. Vamos con la primera cuestión. Apoyándose en el documento 1, localice y describa las principales características de los climas oceánicos y de montaña en España. Para ello, nos vamos a apoyar de el puntero. Los criterios de corrección nos dicen que para la correcta descripción de las principales características de los climas oceánicos se valorará con hasta un punto y por la localización correcta de las zonas y la redacción ordenada de los contenidos de estos climas se valorará hasta 0,25 puntos. Bueno, como podemos ver en la leyenda, los climas oceánicos son los que están representados con el color morado y con el color azul claro. Sus características serían que las precipitaciones son abundantes por encima de los 800 milímetros al año y además son precipitaciones regulares, es decir, distribuidas a lo largo de todo el año, aunque podemos encontrar hasta dos meses áridos, es decir, dos meses que cumplen el índice de aridez de Gauss. Respecto a las temperaturas, en estos climas son temperaturas frescas en verano, es decir, no alcanzan los 22 grados, y suaves o moderadas en invierno, entre los 5 y los 9 grados. Esto nos da una escasa amplitud térmica en la costa y una amplitud algo mayor, moderada, hacia el interior. Los climas oceánicos se subdividen, a su vez, en el clima oceánico puro, costero o marítimo, en el que ningún mes presenta aridez, y el clima oceánico de interior o de transición, que puede presentar hasta dos meses con aridez. Como vemos en el mapa, respecto a su localización, los climas oceánicos se sitúan, como ya hemos dicho, en la franja norte y noroeste de la península. El clima oceánico puro se localiza en la fachada marítima, es decir, Galicia, Asturias, Cantabria, el país vasco, y el oceánico de transición se encuentra hacia el interior, es decir, el interior de Galicia, de Asturias, un poquito el interior de Cantabria, el interior del país vasco, pero este ya se prolonga hacia el pie de Monte Pirenaico, en las zonas de interior de Navarra y pequeñas zonas del prepirineo aragonés. En cuanto a los climas de montaña, como en el caso anterior, su correcta descripción valdría hasta un punto y su correcta localización y redacción ordenada valdría hasta 0,25. Los climas de montaña están representados en el mapa con el color azul marino, por lo tanto los podemos identificar aquí, aquí, en esta zona, es decir, coincidiendo con los principales sistemas montañosos de la península, ya que estos son climas que se dan en territorios situados a más de mil metros de altitud, en ellos las precipitaciones son muy abundantes, por encima de los mil milímetros al año, debido a las precipitaciones orográficas, son también precipitaciones muy regulares, distribuidas regularmente a lo largo del año. En los sistemas montañosos, rara vez algún mes presenta aridez y, lógicamente, al tener bajas temperaturas en muchas partes del año, con frecuencia estas precipitaciones se darán en forma de nieve. La temperatura media anual es baja, inferior a los 10 grados centígrados, y los inviernos son fríos, en torno a los 0 grados, en ocasiones incluso por debajo de los 0 grados. También en los climas de montaña habríamos de hacer dos subdivisiones, por una parte estarían las montañas incluidas en el área del clima oceánico, sería el caso de los Pirineos, la cordillera Cantábrica y el macizo galaico leonés. En este caso, al estar bajo la influencia del clima oceánico, no presentan ningún mes árido, y luego tendríamos las montañas incluidas en el ámbito del clima mediterráneo, que serían el resto, es decir, sistema ibérico, sistema central y los sistemas béticos. En este caso sí que podemos encontrar hasta dos meses áridos. Como vemos en el mapa, los sistemas montañosos más modestos, como Cordillera Cantábrica o Montes de Toledo o Sierra Morena, no aparecen indicados, puesto que no presentan estas características climáticas. La segunda cuestión nos pide que a partir del documento 2, identifiquemos el tipo de clima representado en cada climograma, y expliquemos las principales diferencias climáticas entre ellos. Los criterios de corrección nos dicen que la correcta identificación del clima correspondiente a cada gráfico se puntuará con hasta 0,75 y la correcta explicación de las principales diferencias hasta un punto, con 0,33 por cada diferencia citada. Podemos plantear la respuesta en paralelo de los dos climas o explicar un clima y después explicar el otro haciendo hincapié en las diferencias. Respecto al gráfico A, podemos identificarlo como un climograma de clima mediterráneo continentalizado, con la subvariedad de veranos cálidos. Llegamos a esa conclusión porque vemos que las precipitaciones están en 342 milímetros, esas precipitaciones son típicas de los climas mediterráneos o bien de interior o bien costeros, pero las temperaturas, al ser temperaturas bajas en invierno y ser temperaturas muy altas en verano, además con una amplia amplitud térmica, valga la redundancia, nos están hablando de situaciones de interior, con lo cual podemos decir que se trata de un clima mediterráneo continentalizado. Como tenemos el soporte del mapa de los subtipos, viendo las temperaturas de verano, podemos concluir que se trata, por lo tanto, de la modalidad del mediterráneo continentalizado de veranos cálidos. Analizando sus características, vemos que las precipitaciones son escasas, por debajo de los 800 milímetros, muy por debajo, 342 milímetros al año, y además son precipitaciones irregulares, con hasta cuatro meses que presentan aridez según el índice de Gauss. Serían los meses que estamos indicando con el puntero de junio, julio, agosto y septiembre. Recordamos que este índice lo identificamos en los climogramas cuando la barra de las precipitaciones está por debajo de la línea de las temperaturas. El máximo pluviométrico principal se da a finales de primavera, en el mes de mayo, como podemos ver aquí, y el secundario se daría en invierno, en concreto, en el mes de diciembre. Y el mínimo de precipitaciones, como hemos visto, se da en verano, en los meses de julio y agosto. Los veranos son muy calurosos, por encima de los 25 grados, como podemos observar en la línea de las temperaturas, y los inviernos son moderados, entre los 5 y los 10 grados. Podríamos deducir que están los 7-8 grados. Esto nos da una amplitud térmica alta, por encima de los 16 grados, propia, como ya hemos dicho, de las zonas de interior. Como podemos ver en el mapa del documento 1, este climograma se situaría en las zonas cartografiadas con el color amarillo claro, es decir, en la mayor parte de la sumeseta sur y en la mayor parte de la depresión del Ebro. Respecto al gráfico B, lo podemos identificar como propio de un clima oceánico de transición. Llegamos a esa conclusión porque las precipitaciones, 1.052 milímetros, solo se dan en nuestro país en los climas oceánicos o los climas de montaña. Sin embargo, las temperaturas moderadas en invierno y suaves en verano y la temperatura media anual de 12 grados, nos hablan de una posición costera, porque acabamos de ver que en los climas de montaña las temperaturas invernales están en los 0 grados y la media anual por debajo de los 10 grados. Eso nos lleva a concluir que se trata de un clima oceánico. Al encontrar hasta dos meses que presentan aridez según el índice de Gauss, el mes de julio y agosto, estaríamos hablando de una posición interior. Por lo tanto, hablaríamos de clima oceánico de interior o de transición. Sus características es que las precipitaciones son abundantes, 1.052 milímetros año y bastante regulares. Observamos que solo los meses de julio y agosto presentan aridez, aunque lo hacen con un margen muy estrecho. Vemos que prácticamente las barras de las precipitaciones están rozando la línea de las temperaturas. El máximo pluviométrico principal se produce en la etapa de otoño-invierno. Recordamos que el invierno se prolongaría por aquí, de diciembre a enero. El máximo se da en el mes de diciembre, por encima de los 140 milímetros. Y el máximo secundario sería en primavera, en el mes de abril, por encima de los 90 milímetros. El mínimo relativo se da en julio y agosto, meses en los que las precipitaciones no alcanzan los 40 milímetros de precipitación, 40 milímetros por metro cuadrado. Respecto a las temperaturas, observamos que los veranos son frescos, se sitúan por debajo de los 22 grados, y los inviernos son moderados, por encima de los 5 grados y por debajo de los 10. Podemos aventurar que estará entre los 6 y 7 grados. Esto nos da una amplitud térmica moderada, por debajo de los 15 grados centígrados. Respecto a la localización, como podemos ver en el mapa del documento 1, este clima oceánico de transición está cartografiado con el color azul claro, y lo localizamos en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, y como ya hemos comentado en el ejercicio anterior, en algunas pequeñas zonas del prepirineo aragonés. Ya no necesitamos el puntero, porque ya entramos en las dos cuestiones puramente teóricas. La pregunta 3 nos pide que expliquemos los factores que determinan la diversidad de los ríos en la península ibérica. Los criterios de corrección, que eran en este caso bastante escuetos, nos decían que el alumno deberá responder razonadamente a algunos de los siguientes factores que determinen la diversidad de los ríos españoles. El río, la topografía, el roquedo, el clima, la vegetación y la acción humana, con 0,5 por cada factor explicado hasta dos puntos. Y la correcta explicación de la relación entre los factores y la redacción ordenada hasta 0,5 puntos. Bueno, comenzaremos con el factor principal, que es el clima. Es el factor más importante e influyente en la red hidrográfica, ya que las precipitaciones determinan el volumen y la forma de los aportes hídricos al caudal de los ríos, mientras las temperaturas condicionan la evaporación de las aguas superficiales. Dado que la mayor parte de España presenta un clima mediterráneo, con precipitaciones escasas e irregulares y acusada sequía estival, la mayoría de nuestros ríos tendrán un caudal escaso e irregular, con fuertes estillajes veraniegos y notables crecidas en otoño. De estas características están exentos los ríos de la llamada España Húmeda, el norte y noroeste, y en parte también los grandes ríos, ya que sus afluentes procedentes de las montañas amortiguan estos efectos. El segundo factor en importancia es el relieve, ya que el relieve condiciona el trazado de los ríos, aporta su pendiente, de la que depende la velocidad del agua y la fuerza erosiva. También determina la potencialidad de los ríos para la producción de electricidad al favorecer las obras hidráulicas. Al actuar como divisoria de aguas, el relieve delimita el tamaño de las cuencas, y por la misma razón, determina la red hidrográfica española, trazando la divisoria de aguas entre la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. Ambas vertientes presentan una notable disimetría, ya que los ríos que vierten al Atlántico drenan aproximadamente el 69% de la península, mientras que los que lo hacen al Mediterráneo avenan tan solo el 31% de la península. Otro factor a considerar es la superficie sobre la que discurre el río, es decir, el roquedo, litología o suelo. Dependiendo del grado de permeabilidad del cauce por donde transcurren los ríos, estos pueden tener unas características u otras. Si el sustrato es impermeable, como las pizarras o las arcillas, que retienen mal el agua, ésta corre inmediatamente hacia el cauce principal sin apenas pérdidas de caudal. Sin embargo, si el roquedo es permeable, como los suelos calizos, absorbe y retiene una gran cantidad de agua que luego aflorará a través de los manantiales o a muchos kilómetros de distancia, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los ojos del Guadiana. En definitiva, el suelo determina el predominio de la escorrentía superficial o escorrentía subterránea del agua, recordando que la escorrentía es el agua que circula por una cuenca hidrográfica. Otro factor a considerar es la vegetación. Hemos de decir que influye reduciendo la evaporación, la erosión y el riesgo de inundaciones. Cuanto más densa es, mejor retiene el agua y la devuelve más lentamente, contribuyendo a la regularización del caudal. Por eso, las cuencas de los embalses se suelen replantar de bosque. En cambio, en las cuencas pobres en vegetación, la rápida evacuación de la lluvia suele producir inundaciones y severos procesos erosivos. Para terminar, hemos de comentar que la acción humana altera claramente el régimen natural de los ríos. La explotación de los recursos hídricos para la agricultura y el abastecimiento de las zonas urbanas reduce notablemente el caudal de muchos ríos, especialmente en la mitad sureste de la península. El regadío, la prevención de inundaciones y la producción de energía hidroeléctrica han supuesto la construcción de numerosas infraestructuras, como presas, embalses, trasbases, etc., que distorsionan el régimen estacional y llegan a modificar el trazado de algunos ríos, como es el caso del Turia, a su paso por la ciudad de Valencia. Para concluir, vamos a responder a la cuestión número 4, que nos pide que describamos las principales causas de la sobreexplotación y contaminación de las aguas en España. Para la correcta descripción de las causas de la sobreexplotación de las aguas en España, los criterios de corrección nos piden que hablemos de la extensión del regadío, del incremento del consumo doméstico y del uso en procesos industriales como la fabricación de papel y pieles. Y cada uno de estos aspectos se podría valorar hasta con 0,5 puntos. Nosotros nos hemos considerado oportuno comenzar con una pequeña introducción en la que diremos que cuando hablamos de los usos del agua en España, desde el punto de vista cuantitativo, destaca la demanda de agua para riego, que representa cerca del 80% del total, seguida del abastecimiento urbano, que supone el 14%, y de la demanda para la industria, que supone el 6% restante. La mayor parte de la demanda se satisface gracias a los recursos superficiales, es decir, a los ríos fundamentalmente, aunque en ciertas regiones la extracción de aguas subterráneas ha permitido paliar su déficit. A su vez, en los últimos años, la tecnología asociada a la desalación del agua marina ha alcanzado un gran desarrollo en las regiones litorales del sureste peninsular y en los archipiélagos Canario y Balear. No obstante el continuo aumento de la demanda, la ausencia de mecanismos eficaces de control y la facilidad con la que se extrae el agua subterránea han permitido que en ciertos casos se produzcan situaciones de sobreexplotación, lo que ha ocasionado graves impactos ambientales y un deterioro del recurso. Entrando ya directamente en las causas de la sobreexplotación, hemos de comenzar por la agricultura intensiva. Los regadíos ocupan cerca del 20% de la superficie cultivada en España, pero aportan un 50% de los ingresos. Esta mayor rentabilidad hace que el regadío en nuestro país no pare de crecer, en una coyuntura en la que los recursos hídricos son cada vez más escasos. Si a esto añadimos la falta de tecnologías eficientes para riego en parte del territorio y la proliferación de pozos ilegales en las zonas más tensionadas, tenemos como resultado la sobreexplotación de los acuíferos y de los ríos cercanos a las explotaciones agrarias. Con respecto al consumo doméstico, aunque en los últimos años se aprecia una reducción del consumo de agua por habitante, el crecimiento urbanístico y la masificación turística en algunas zonas de España, como la costa, genera un aumento de la demanda en zonas tradicionalmente deficitarias en recursos hídricos. También hemos de comentar la actividad industrial. Es un gran consumidor de agua, especialmente en sectores específicos como el textil, para el trabajo de las pieles, el papel o la industria alimentaria. Se da la circunstancia de que los ejes de desarrollo industrial en nuestro país se centran en el arco mediterráneo y en el Valle del Ebro, que como hemos visto en preguntas anteriores, son zonas caracterizadas por su escasez de agua. Otras causas de la sobreexplotación que podemos añadir sería la falta de medidas de gestión y planificación, ya que la gestión de agua en España ha sido tradicionalmente poco eficiente y ha faltado una planificación adecuada para la gestión y distribución de los escasos recursos disponibles. Y, por último, hemos de hablar necesariamente del cambio climático que está provocando una disminución de las precipitaciones en amplias zonas de España. Lo que aumenta la presión sobre los recursos y genera una mayor necesidad de extracción de agua. Con respecto a la contaminación, los criterios nos hablan de que la correcta descripción de las causas de la contaminación de las aguas en España, como el uso de abonos químicos, pesticidas y purines en la agricultura se valorará hasta 0,5 puntos y los vertidos residenciales industriales, acauces y acuíferos hasta 0,5 puntos, entre otros nos habla. Bueno, la principal responsable de la contaminación de los acuíferos españoles es la actividad agropecuaria por el uso de abonos químicos y de pesticidas en la agricultura intensiva y la dispersión de los purines en la ganadería intensiva. Todos estos elementos nocivos acaban filtrándose al subsuelo y llegando normalmente a los acuíferos o a las corrientes subterranas de agua. La actividad industrial también genera residuos contaminantes que no siempre se gestionan correctamente puesto que esto suele encarecer el proceso productivo. Otras causas de la contaminación sería el crecimiento urbano y turístico ya que debido a la falta de infraestructuras adecuadas para la gestión de residuos aunque son existentes vemos que la depuración de aguas residuales su eficiente y mantenimiento a menudo es deficiente o simplemente insuficiente para el aumento de la demanda en temporada turística alta. Por otra parte los vertedores de basura sin procesar son el origen de elixiviados que también contaminan el subsuelo. Por último diremos que la contaminación atmosférica también contribuye a la contaminación de las aguas ya que algunos contaminantes pueden llegar a las masas de aguas superficiales a través de la lluvia. Como siempre indicamos que las respuestas contenidas en este vídeo están basadas fundamentalmente en los criterios de corrección publicados por la Comisión Gestora de las Pruebas de Acceso a la Universidad que se pueden consultar en esa página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!